Bueno, mi estimado abogado de Sandy Cross, y usted, algo raro que la gente diría, ¿no es posible que esto digan o hagan experiencias en su oficina con los que han llegado respecto a DUI? Bueno, a mí, obviamente, el ejemplo que acaba de dar previo es un poco extraño, que lo agarraron a él manejando desnudo, pero a mí he tenido muchas situaciones donde personas han tenido accidentes, por ejemplo, eso es una cosa bien horrible, pero con respecto a actitud, a mí hay cierta gente que a veces, por ejemplo, hay mucha confusión en esto. Por ejemplo, cuando una persona es, generalmente cuando una persona es arrestada, generalmente tiene el derecho de guardar silencio, y siempre decimos esto, usted tiene el derecho de guardar silencio, cualquier cosa que usted haga o diga, va a ser usado contra usted en la corte, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, en un caso de conducir bajo la influencia, la cosa no es blanco y negro así. Por ejemplo, si usted está manejando bajo la influencia y un policía empieza el proceso de hacer los exámenes de sobriedad, es verdad que tiene el derecho a negarse a ese examen, tiene el derecho a negarse a ese examen, pero después del arresto, la historia cambia. Después del arresto, ya le ponen a las esposas o lo ponen en el vehículo de policía, lo llevan a la estación o a la cárcel, ahí sí se tiene que sumitir a un examen de sobriedad, generalmente de soplar en otro, en un alcoholímetro, o puede ser de dar sangre. Si usted no se submite a un examen químico, después de que usted ha sido arrestado, la policía le va a leer una forma diciendo, hey, usted entiende que si usted no se submite a un examen químico, usted puede perder su habilidad de manejar por un año entero. Y hay mucha gente que piensan que es un truco o algo así, dicen, no, 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 yo no voy a hablar hasta que venga un abogado, va, 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 yo no voy a entrar, no voy a hacer ningún examen químico hasta que vea un abogado, no, no, no. En un caso de manejar bajo la influencia, usted se tiene que sumitir a un examen químico, no tiene un derecho a un abogado antes de sumitirse a un examen químico después de un arresto. Ok, y mucha gente, porque piensan que tienen el derecho a un abogado en esa etapa, empiezan a actuar mal, empiezan a gritar, empiezan a causar drama, y pues les va peor, especialmente si tocan al policía o le pegan al policía ahí en custodia, porque ahí se le pueden presentar a Carlos por agresión contra un policía. Yo creo que es un 243D, pero no es buena idea. Yo soy el abogado Alexander Cross, nosotros somos abogados de defensa criminal. Le ayudamos a las personas que han sido arrestadas y acusadas por haber cometido delitos. Si alguien en su familia o si un amigo suyo ha sido arrestado o acusado, llámanos para hacer una cita gratis, llámenos para hacer una cita. Ese número es el 1-800-530-1800. Estamos aquí en toda la área de Bahía, 1-800-530-1800. Y como siempre, por casos criminales, casos penales, damos la primera cita gratis en nuestra oficina. Siempre estamos aquí todos los martes y viernes a las 12 y 35 respondiendo a sus preguntas con respeto a los casos penales. Y también nos pueden hacer preguntas en nuestra página de Facebook Live, Dr. Alex Abogado, de nuevo, 1-800-530-1800. Bueno, vamos a estar llamando a Telefónica, pero ya fue la...